Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias en alma buena Y en esa infancia la temblanza me forjó Después la vida a mil caminos me tendió Y su feneba mi navidad aún Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jardín La sombra de mi vieja en el jardín Y la dulce pieza de las cosas más sencillas Y la paz en la gravilla de cara al sol Mi luz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur La geografía de mi barrio llevo en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el primerío Lo reconozco, es algo mío Y ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en este punto cardinal Mi barrio, yo sé que tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jardín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce pieza de las cosas más sencillas Y la paz en la gravilla de cara al sol Mi barrio fue vigente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al... Gracias